Hay una palabra para tu vida. Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados de diferentes partes del mundo que se conectan para recibir un mensaje de parte de Dios a través de esta plataforma. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, principalmente a los hermanos de la Escuela del Profeta. Los bendecimos, los amamos en el nombre de Jesús a todos los que se conectan. La gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aquí vemos quiénes están siguiendo la nube, así sea que muchos de los del grupo no se hayan conectado porque hay que darse cuenta. Tenemos un horario, pero Dios puede irrumpir el horario. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Queremos hablar hoy de cómo queremos soltar un código para alguien que lo quiera. Alguien que escriba, yo lo quiero, yo lo necesito. Yo necesito saber qué dice el cielo de mí, qué tiene el cielo para mí. Alguien que escribe rápido, qué tiene el cielo para mí, profeta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir una palabra y darle una revelación, algo fresco, algo nuevo, un código, algo que el Señor, un misterio. Que el Señor, cómo hacer de que el poder de Dios salga del Señor y llegue a tu vida. Cómo hacer, cómo hacer. No es lo mismo que tú tengas el poder y usalo conforme a la dirección de Dios. Y pero no es lo mismo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, a de que el poder de Dios salga. Me hago entender, ¿de dónde Dios? Amén. Salga de la presencia de Dios y toque tu vida y sana una dolencia. Sana a tu hija, sana a tu mamá, sana a una persona. Sana a quien sea. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo le aconsejo, si usted quiere que sea ministrada o tocada por el poder de Dios a través de esta transmisión, Busque un lugar a sola. Dios no se lleva con la distracción. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cuando viene a ver, dice, busque uno que hiciera vallado. Ese que hiciera vallado estaba solo guerreando en oración. Pero si usted está mezclado con televisión, con perro, con gato, con niño, con hijo, Dios no va a poder trabajar en tu vida, aunque no tiene poder. Porque Él está viendo que tu atención está en el perro, en el gato, en el esposo. Así que enciérrese en un lugar a sola y reciba esto de parte del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Marcos capítulo 5. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Versículo 25. Dice, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, escuche bien, y gastado todo lo que tenía y en nada había aprovechado. Antes bien, le iba, antes le iba peor. Dice, y cuando oyó hablar de Jesús, alguien que diga, y cuando oyó hablar de Jesús, alguien que diga, y cuando oyó de que venía un lai, Gloria al nombre del Señor Jesucristo, donde se mueve el poder de Dios, Gloria al nombre de Jesús, amén. Y decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Mira, ella no estaba diciendo, di que, di que, di que si tan solo tocare el borde de su manto, seré sanada. Ay, Dios mío, yo no sé si la gente me está entendiendo. Le voy a soltar esto nomás a alguien que no está entretenido. Amén. Esta mujer tiene un problema de sangre, de flujo de sangre de hace 12 años. Pero ella está hablando que dentro de sí, que si ella, tal vez tocare, aleluya, el borde del manto. Ella no habló de tocar el manto, el borde. El borde son los hilos, los flequitos, los hilitos. Si ella tocara el hilo. Bueno, en otras descripciones aparece de que ella tocó fue el hilo. Los hilitos del borde del manto del maestro. Imagínense esto. Los hilitos que son los flecos que quedan así. Escucha bien. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Escucha bien. Del borde del manto del maestro. Escucha bien. Ya el Espíritu Santo me está dando señal. Escucha bien. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ara Bashi Tura Namasaya. Ok, ok. Escucha, escucha. Gracias Espíritu Santo. Escucha. Entonces, ella tiene un problema de salud, pero ella está pensando en salvación. El problema tuyo de que tu alma se está perdiendo, pero tú estás pensando en pastillas y en farmacia y en seguro y en clínica. Y estás pensando en sanidad. Ay Dios mío. Esta mujer, repito, ella está preocupada por su salvación, pero ella está enferma. Mientras que tú estás preocupada. Amén. Te estás perdiendo. Tu alma se está perdiendo en el chisme, en el bochinche, en la ire, en la contienda, en el orgullo, en la amargura. Pero estás pensando en sanidad. Ay Dios mío. No sé si alguien puede decirme. Estas son duras son estas palabras. Pero a quién iremos, decía Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdeme a predicar. Hay alguien que escriba. Hay alguien que diga, Gloria al nombre. Estoy captando lo que el Señor me está hablando. Y es cierto. Muchas veces estás preocupada, afanada. ¿Por qué tienes que hacer? ¿Por qué tienes que cocinar? ¿Por lo que va a suceder en la televisión? ¿Por la novela? ¿Por el Netflix? ¿Por la vida ajena? Entonces, no estás preocupada por tu salvación. Entonces, esta novela dice, si tan solo tocares, no dijo, seré sanada. Dijo, seré salvada. Porque ella sabía de que, amén, para ser sanada por fuera, tienes que ser sanado por dentro primero. Ay Dios mío. Yo no sé si alguien puede escribir, puede decirme si me está entendiendo lo que el Señor le está hablando en esta hora. Para ser sanado por fuera, tienes que ser sanado por dentro. Nadie puede recibir sanidad externa si no es sanado internamente primero. Si usted no puede recibir sanidad por fuera, si usted no es sanado por dentro. Y hay gente que está enferma por fuera, aleluya, que se ve bien por fuera, pero está enferma por dentro. Y hay gente, aleluya, que morirá enferma por fuera, pero se irán con el Señor por estar sanado por dentro. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios está buscando a alguien que quiera la sanidad primeramente interna y después la externa. Mientras que usted está buscando la interna, la externa, y olvidándote de la interna. Dios está preocupado por tu salvación y tú estás preocupado por un dolor de cabeza. Dios está preocupado por tu salvación y tú estás preocupado por un dolor de pie, por un dolor de muela, por estas cosas. Se saben de que son cosas dolorosas, pero Dios te está dando el código. Dios, primero sana tu corazón. Primero vaya y pídale perdón a su hermana. Primero vaya y pídale perdón a su esposo. Primero vaya y pídale perdón a su hijo. Primero vaya y pídale perdón a la persona que ofendiste. Sana primero por dentro y luego. Entonces puedes venir aquí y recibir por fuera. Ay, Dios mío. Primero ponte a cuenta con los que te ofendieron ¿Cómo así que los que me ofendieron? Si ellos me ofendieron Ellos debieron ser Ponerse a cuenta ellos conmigo ¿Cómo así? No entiendo Bueno, entiéndelo No es que se metieron contigo Sino es la ofensa que tú guardaste Cuando se metieron contigo Y es ahí donde Dios está diciendo No puedo sanarte por fuera No es porque no tengo poder para hacerlo Sino porque hay algo que me está obstruyendo Hay algo que me está limitando Aleluya Y eso es, aleluya Lo que tú estás cargando por dentro Nadie será sanado por fuera Si no es por dentro Ella tenía 12 años Ella puede decir Si tan solo tocare el borde Yo hubiera dicho Seré sanada No, no Ella dice Seré salva Gloria al nombre de Jesús de Nazaret Entonces ¿Cómo sucedió? Ya Cristo sabía De que quién la había tocado Porque los discípulos diciendo Nos pregunta quién te tocó Señor Si tú estás viendo Aleluya Que la multitud te apriete Y que todo el mundo te está tocando Prácticamente todos los tocadores Mira, para serles sinceros Lo que yo creo De verdad De que no solamente Ella lo tocó Lo tocó mucha gente Pero aunque muchos lo tocaron No recibieron ¿Cómo así? Porque no es por tocarlo Si no es por Amén Tocarlo primero en el Espíritu Entonces ¿Qué sucede? Marco omite lo que Mateo dice Y Mateo omite lo que Marco dice Mira lo que dice Mateo Gloria al nombre del Señor Jesucristo Mateo dice en el capítulo 9 Versículo 18 Dice, dice Que ella dijo dentro de sí Acá dice Que ella dice Si tan solo tocare Ella dice Pero acá está hablando Dice Y dijo dentro de sí Entonces quiere decir Que ella habló en su corazón Cuando se refiere al corazón Se refiere al espíritu Y cuando se refiere a la mente Se refiere al alma Entonces Ella no lo tocó con su mente Ella lo tocó con su espíritu No lo tocó en su alma Lo tocó con su corazón Entonces en el espíritu Entonces quiere decir Que ella antes Amén Se imaginó primero De que ya lo había tocado Entonces Y que ya había recibido la salvación Y de que ya había sido sanada Ya ella sabía En su corazón De que ya ella se había imaginado Ok Le voy a explicar más claro La fe es creer Y creer es crear Y crear es imaginar Lo voy a tocar de nuevo Más claro Para que entienda ¿Por qué no suceden los milagros? Porque tú no lo creas Primero una atmósfera La atmósfera La imaginación Siempre y cuando Higa revelación La imaginación Tiene que ir añadido A la fe La fe La fe Dice Es la certeza De lo que se espera Es algo que estoy esperando Que suceda Pero no ha sucedido Eso es lo que está diciendo Dice La convicción De lo que no se ve O sea Es la certeza mía De que lo que no he visto Lo estoy viendo Eso lo está diciendo Entonces un ejemplo Un ejemplo Yo estoy orando por una casa Entonces no tengo la casa Un ejemplo Y estoy viviendo por acá En invasión Y de repente estoy viendo la casa Entonces ¿Qué yo hago? Traigo a Jesús Me imagino un hombre de blanco Entrando en esa casa conmigo Y conversando con él Diciéndole ¿Dónde quieres la sala? ¿Cómo quieres el Cozinova? ¿De qué color quieres el baño? La baldosa Y comienzo a yo entrar Desde acá yo estoy entrando allá Y ya yo estoy con Jesús Señalándole los puntos de la casa Entonces yo no tengo la casa todavía Pero yo la estoy imaginando La estoy creando En mi mente En mi espíritu Es como si fuera una imaginación La fe es crear Y crear es una imaginación La imaginar es imaginación La imaginación tiene que ir añadida Amén Al creer Y el creer a tu fe Y la fe Amén Al crear una atmósfera Y entonces cuando yo lo creo De tanto crearlo Y tanto velo 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 Y tanto crearlo Y tanto declarado Eso es lo que sucede De una vez Alguien que diga Eso es lo que comienza a suceder Alguien que comienza a escribir Eso cuando lo comienzo a crear En mi corazón Exactamente comienza a suceder Por eso que cuando vengo De una vez Y ministro El Espíritu Santo Comienza a crear los milagros Porque ya yo lo creé Una atmósfera Amén Gloria En nombre del Señor Jesucristo Y va a llegar un límite Donde el brazo Se van a extender Largo Piernas imputadas Van a comenzar A salirle de la persona Porque hay una atmósfera Que se está creando Para la habilitación Del Espíritu Santo Lo que quiero que entiendan Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Usted que tiene un paño Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Usted que tiene Una persona Que está enferma Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Préstame atención Gloria al nombre De Jesús No sé si alguien Lo está entendiendo Amén Tienes que crear Lo primero Ella creó En su mente Antes de tocarlo Que ya lo había tocado Había muchos Que lo tocaron Pero no recibieron Tú sabes cuánta gente Va a la iglesia Y no recibe Vamos a entender Si Cristo en ese tiempo Gloria al nombre De Jesús Dice que no hizo milagro Por causa de la incredulidad Había muchos Que si lo tocaban Y eran esos Porque ellos Reconocían el poder De Dios Entonces tenemos gente Que si ellos No se esfuerzan No ven a otros Esforzarse No se esfuerzan Tenemos un Amén Una generación Que es como el mono Amén Que están imitando A los hombres Incluso hasta En muchas cosas No es lo mismo Imitar Siendo y creo Lo que imitar Teniendo fe Imitar teniendo fe Eso es el bíblico La Biblia dice Imitad la fe De vuestros pastores Como aquellos Que tienen que dar cuenta Pero si tú imitas Yo conoco gente Que cuando le dicen Están enfermas Y le dicen Pasen adelante Para que O para orar por usted Que está enfermo Por la gente Que está enferma Ellos no se mueven Hasta esperar Que pasen dos, tres Si no pasan dos, tres Ellos no pasan Eso se llama incredulidad Por eso ellos van allá Y regresan igual Porque ya la acción Fue tomada en cuenta Delante de Dios Tus acciones Serán tomadas En cuenta Delante de Dios Gloria al nombre Del Señor Jesucristo La Biblia lo dice Pablo dice Que serán jugadas Las intenciones Alguien está entendiendo Entonces necesito Que entienda eso Entonces has dejado De hacer lo que ya Dios te había puesto En tu corazón A hacer Por eso te están Pasando las cosas Y no estás entendiendo Por donde te están Viniendo los cocorrones De parte de Dios Has dejado de hacer Lo que ya Dios te reveló Y lo que Dios te puso Que tenías que hacer Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Apártame atención Aleluya La Biblia dice Que si recibiste De gracia De gracia Entonces entienda esto Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Yo quiero un carro No lo tengo Entonces que tengo que hacer Moveme en fe A sacar licencia Y comenzar a creer En mi imagen En mi corazón De que ya yo estoy Montado de un carro Y que llevo a Jesús Sentado Y lo estoy llevando A comer al Espíritu Santo Y lo estoy invitando Y lo metemos Por un auto rápido Y comienzo a comer con él Y que quiere esto Y cuál quiere esto Y quieres algo para llevar Y comienzo a conversar Con él Como si fuera un amigo Máhuo Entendí Comienzo a crear Gloria al nombre Del Señor Jesucristo En mi mente Antes que suceda Antes de yo llegar Al auto rápido Entonces cuando ya tengo Entonces cuando va Así ya viene La revelación en sueño Entonces ya yo la recibo Ya yo la había creado La atmósfera Entonces comienzo A crear una atmósfera De presencia Los cojos son sanados Los ciegos comienzan a ver Y comienzo a ver De gente Que cuando voy a abrir Al WhatsApp Rantan de gente Comienza a mandar testimonio Entonces por esa razón Comienzan a suceder las cosas Porque ya creo Entonces ya Cristo sabía Pero era para darle Una enseñanza a usted Y a los discípulos Máhuo entender Que ese diciendo Ve acá por si todo el mundo Te está tocando Y tú estás preguntando Te estás preguntando Entonces ya lo había creado En su corazón No es en la mente Porque con la mente No se cree Se cree con el corazón La Biblia dice Que el que cree en su corazón Se cree para justicia Lo que amén Quiero explicar esa parte Porque eso yo lo voy a explicar Más adelante En otro Otra enseñanza Présteme atención Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Escucha bien Escucha bien Mire Meditar en la palabra No es lo mismo No es lo mismo Meditar en la palabra No es lo mismo A mí Que hablar con la mente No es lo mismo Meditar en el Espíritu Lo que pasa es que Usted no sabe separar Su alma del Espíritu Por eso no puedo oír a Dios Me hago entender No puedes oír a Dios Porque no sabes A veces Él te habla Pero no sabes discernir Si es Él Me hago entender Cuando Él te está hablando Porque tú no has aprendido A separar tu alma Del Espíritu Eso es bíblico La Biblia dice La palabra de Dios Es más cortante Que toda espada De doble filo Que penetra hasta partir El alma Las coyunturas Los tuétanos Dice El alma y el Espíritu Separa el alma Y el Espíritu Separa el alma Y el Espíritu Me hago entender Entonces tienes que aprender A separar tu alma Del Espíritu Cuando Dios te está hablando Para eso tienes que conocer Los filtros Para saber discernir La voz de Dios Porque te está hablando Te puede estar Te está hablando diariamente La voz de Dios Después de la voz de Dios Te está hablando La voz del diablo Y después la voz Humana Que es la voz tuya Me hago entender Tienes que saber discernir Las tres voces De esa forma Es que yo disierno La voz de Dios Cuando me está hablando Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Entonces Amén Comienzo a crear una atmósfera La atmósfera Comienzo a crearla 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 Primero descubro La voluntad de Dios No puedes crear Una atmósfera De presencia Si primero no descubres La voluntad de Dios La voluntad de Dios Tiene que ser descubierta Porque puede ser Que estés creando Una atmósfera de sanidad Pero Dios dice Hoy no vas a usar Don de sanidad Dios se puede estar hablando Hoy vas a usar Don de ciencia O quiero que hables En lengua Amén Y se profetice En lengua Y lo que se va a liberar Que ellos no saben Porque es un idioma Que conoce a Dios Entonces Amén Se libera un poder Y que tú no conoces Puede ser Que se liberen Nada más profecías Ya Entonces entiendan Lo que estoy hablando Entonces La Biblia dice Que lo que el Espíritu diga Eso Se hará Entonces ¿Dónde está el punto? Tienes que crear La atmósfera Pero la atmósfera Va ligada Amén A la revelación La revelación Del Espíritu Santo Amén Es la decisión Del Padre Lo que el Padre Te otorgó Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Vamos a entender Y entonces Esos puntos Que estamos hablando Tienes que crear Un amor Primero tienes que Descubrir la voluntad Antes que yo ve Yo le pregunte El Espíritu Santo ¿Qué vamos a hacer? Mira que Que tema Le vas a dar A tu pueblo Que tema Vas a dar Que tema Quiere que dé Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Y entonces Ese es el punto Cuando me dio El tema Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Amén Ya me dio El tema Ya yo se conforma El tema Que voy a establecer Tú no puedes Establecer Amén Sanidad Si estás hablando Del infierno Tienes que establecer Conforme a lo que Se te reveló Son códigos Tú no Entonces Por eso No se te manifiesta El poder Porque tiene que ser Establecido Conforme a la revelación De la dirección Que Él te dio Entonces Ahí donde yo adquirí Ya Entonces ya yo vengo Con un manto De soltar Lo que tengo que soltar De parte de Dios Y yo siento En mi espíritu De que Dios Le está hablando A alguien Que hoy va a tocar El borde Alguien que diga Yo voy a tocar El borde Y seré salva Yo voy a tocar El borde Y amén Pero antes de tocarlo Me voy a poner a cuenta Con la persona Eso Voy a escribir O sea un momentito Si tiene que Yo voy a tocar Yo voy a tocar